Bueno, chavales, esto es lo que tiene decir un no hay cojones a las 10 de la noche después de estar unas cervezas, ¿no? El otro día estuvimos diciendo a ver si teníamos huevos de grabar un acústico, que nunca hemos grabado uno, y decidimos. Si Eric Clapton tiene su unplug, Nirvana también, Revolver tiene su básico, pues Cuarentena tiene que tener su acústico. Así que aquí va esta pequeña muestra de nuestro arte en acústico para todos vosotros, chicos del rincón. ¡Va para ahí! ¡Se va! ¡A lío! ¡Maestro! ¡A lío! ¡Un, dos, tres y... A veces estás sentado en la orilla, muchas gotas van, ¿dónde están de día? Piedra en el rincón, inunda tu sentido, cruces y no ves, serán porque no brillan. ¡Ay, sentado en el rincón, no encontrarás la solución! ¡Ay, sentado en el rincón, no encontrarás la solución! Pasa una que te pinta en la cima, no sabes por qué, tiemblan tus rodillas. Y es que una vez que cruzas la mirada, no sabes por qué, no te enteras de nada. ¡Chico del rincón, ponle un poco más de pasión! ¡Chico del rincón, levanta tu culo y nadie va a hacer nada por ti! ¡Chico del rincón, levanta tu culo y nadie va a hacer nada por ti! ¡Estás ahí sentado y el mundo va girando, ignorando tu situación! Te mira y no te ve, te escucha y no te oye, nadie que te entienda, nadie que te apoye. ¡Qué, lo que te sientes, no te desprendido! ¡Sí, que cantaré a todo el que quiera oírnos! ¡Chico del rincón, levanta tu culo y nadie va a hacer nada por ti! ¡Chico del rincón, levanta tu culo y nadie va a hacer nada por ti! ¡Chico del rincón, levanta tu culo y nadie va a hacer nada por ti!